En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, aquel que resucitó de la muerte, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras permanecía María en la casa. Marta dijo a Jesús Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo Tu hermano resucitará. Marta le respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió Al celebrar hoy la memoria de los fieles difuntos, celebramos el cumplimiento de las promesas de Jesús, quien hoy día explícitamente nos invita a creer en todo lo que Él nos ha dicho, especialmente porque creemos en Él, sabemos que no moriremos de un modo definitivo. Él, que es la resurrección y la vida, nos ha dejado entreabiertas las puertas del cielo. Y por eso, al celebrar ayer, el día de todos los santos, y hoy la memoria de los fieles difuntos, unimos esta fe madura que es el centro de nuestra fe cristiana. Creemos en un Dios que no está muerto, sino que está vivo. Y por eso nosotros le damos a la muerte un sello de esperanza y no de final lapidario. Llamados a contagiar a muchos de esta esperanza, que es el núcleo y fundamento de nuestra fe, les invito a recordar con cariño hoy día a nuestros fieles difuntos, sabiendo que ya tienen un lugar en el reino de Dios. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Cristo, que luego de morir en cruz, venció la muerte, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.